Hola, hoy quisiera hablarles del nuevo libro de Stefan Lesenich, Límites de la democracia. Es el segundo libro que le publicamos después de la sociedad de la externalización. Stefan Lesenich es sociólogo, es profesor de la Universidad de Frankfurt y sobre todo es director del prestigioso Instituto de Investigaciones Sociales, el centro donde estaban los grandes pensadores de la teoría crítica, Marcuse, Horkheimer, Adorno y más tarde Habermas. El tema del libro es, como dice su título, la democracia. Sabemos que la democracia es el gran tema de nuestros tiempos. Todos los políticos siempre se aseguran que la democracia es la única forma, es la única manera de vivir juntos, que no hay alternativa a la democracia. Y al mismo tiempo, cada vez más, percibimos que la democracia está en crisis, que está en declive. Ya se habla de la post-democracia. Stefan Lesenich no está de acuerdo con eso. Para él, la democracia siempre ha sido deficiente, en el sentido que siempre ha dejado algunos individuales o grupos enteros fuera de su alcance. Sabemos que ya la constitución de Estados Unidos dejó fuera una buena parte de las personas que vivían en el país en este momento. Pero, y esto sigue pasando hoy en nuestras sociedades también, los inmigrantes, por ejemplo, aquí no tienen voto, viven en los países donde trabajan, pero no participan en el proceso democrático. A diferencia de antes, hoy, cada vez más, se exige participación en la democracia. Y al mismo tiempo, las sociedades democráticas siguen excluyendo. Lesenich, esto lo llama la dialéctica de la democracia. Es la causa de conflictos constantes. Y estos conflictos son propios a la misma democracia. Pero, ahí es donde tenemos que trabajar. Dice Lesenich que hay que democratizar la democracia. Para él, esto significa que todos puedan participar de forma equitativa, no solo en el proceso político, sino también en el proceso económico y social. Al mismo tiempo, identifica al neoliberalismo, al capitalismo neoliberal, como el principal interesado en impedir eso. Para él, ahí tenemos el gran reto de nuestros tiempos. El libro está en librerías, es un libro breve, se lee muy bien. Y les invito a que lo busquen en su librería. Gracias.